Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Puede que a muchos no les haya sorprendido, pero no por eso no se hayan indignado igual. Ayer el programa Esto no tiene nombre puso al aire en TVN una investigación que mostró el negocio oculto de las farmacias al negar los medicamentos más baratos a sus clientes. Un reportaje que nos mostró cómo los empleados niegan tener esos remedios más baratos para así vender los que dejan más comisión. Presionado, según la denuncia, por metas impuestas por sus jefes. Se comprobó el ocultamiento, por ejemplo, de remedios a los clientes. Se confirmó las presiones laborales que sufren los trabajadores para conducir la venta de solo algunos productos. Y esa realidad se contrastó con las prácticas de las farmacias de barrio, las que no exigen comisiones a sus trabajadores, quienes ganan además un sueldo fijo y no variable según comisión. Hace semanas ya el CERNAC había puesto el ojo en una arista de este mismo tema al publicar las diferencias en el precio de los medicamentos bioequivalentes, llegando incluso a 2000% esa diferencia en algunos casos. Como la salud es materia de permanente inquietud nacional, que las cadenas concentren el 92% del mercado de las farmacias y tengan comportamientos regulares o eventualmente al margen de la ley, obvio que no dejen diferente a nadie. Las tres cadenas han sido objeto de otras investigaciones. Una de las más graves es la de haberse poludido para subir el precio a centenares de remedios. Se incluía en ese listado, según la denuncia, los llamados medicamentos éticos que podrían hacer la diferencia incluso entre la vida y la muerte en algunos casos. Y esa investigación que aún no concluye, ya se sabe que la Fiscalía anticipó que va a presentar acusaciones contra 10 imputados por el delito de alteración fraudulenta de precios. Esa es la acusación. La paradoja es que antes de haber sido acusadas de coludirse para subir artificialmente los valores, lo que obviamente perjudica al consumidor, considerando el control del mercado que tienen, una de esas cadenas había sido sindicada, digo, de realizar competencias leales, o sea, de un extremo al otro, y en medio, el cliente. ¿Hay libre competencia realmente en este sector? ¿Cómo se puede regular un mercado tan sensible? ¿Qué responsabilidades tienen aquí las empresas farmacéuticas también? ¿Hay forma de evitar el engaño y de que se niegue la venta de un medicamento genérico? Siendo el nuestro un país donde el de la farmacia parece ser un tan buen negocio que podemos encontrar tres locales en un mismo cruce de calles, el tema bien vale la pena el debate. De competencia y comportamiento empresarial, cuando de medicamentos se trata, vamos a hablar esta noche en Día Pública. Bienvenidos. Con el auspicio de Congreso Percade La Araucana. Cámbiate a Claro. Últimos días de la liquidación Ripley. A.F.P. Cuprum. Calidad desde 1925. Pausa. Un disco de verdad. Tenemos la fórmula principal para cumplir tus metas financieras. Presentamos Vía Pública. Dicho por psicólogos, dicho por psiquiatras, el chileno muchas veces recurre a los remedios en busca de soluciones. Un innumerable grupo de problemas en una sociedad en la que, entre otras enfermedades como el estrés y la depresión, están muy presentes y donde la automedicación también sigue siendo materia relevante. No objeto necesariamente de conversación en este programa, pero sí va a estar presente como materia a tratar en vía pública. Obviamente que este parece ser entonces un buen negocio para quienes tienen que vender los medicamentos. Existen estas tres cadenas, el 92% concentrado, entonces el mercado en ellas. Y se ha generado esta nueva denuncia. A partir de esto no tiene nombre el reportaje que vimos anoche por las pantallas de la señal abierta en TVN. Queremos abordar el tema y lo vamos a hacer con quienes nos acompañan esta noche aquí en el programa, a quienes presento de inmediato. Se encuentra con nosotros don Juan Antonio Perigonio, director del Servicio Nacional del Consumidor, CERNAC. ¿Cómo le vas? Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Está con nosotros María Lina Cruz, directora del Centro de Libre Competencia de la Universidad Católica. Muchas gracias por acompañarnos. Igualmente, gracias por la invitación, Juan Manuel. Está con nosotros don Mauricio Guberman, vicepresidente del Colegio Químico Farmacéutico. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Don Jorge Rasuris, empresario, panelista del programa, socio de Zelfín Capital. ¿Cómo le va, don Jorge? Muy bien. Buenas noches, Juan Manuel. ¿Bonita corbata? ¿Bonita el auto? ¿La quiere también? Yo le elegí la corbata la última vez y me la regaló. Entonces ahora le elogio el auto. Uno nunca sabe. Ex superintendente, saludo, Manuel Inostrosa. Pero además, usted hoy día está vinculado a una universidad. Sí, como académico del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Así es. ¿Cómo le da? Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación. Vieron el reportaje, de hecho en el reportaje Mónica Pérez, la conductora de esto no tiene nombre, conversó con usted. ¿Cuáles son las conclusiones que saca a partir de lo que se emitió anoche en TVN? Bueno, la verdad, ayer vimos algo que creo que coincidimos es realmente vergonzoso. Hay una muy mala práctica, una conducta absolutamente indebida y que además vimos que deliberadamente se esconde información al consumidor. Estamos hablando de un consumidor además vulnerable, personas que tienen enfermedades crónicas, de la tercera edad y que por lo tanto tienen el derecho de tener información completa, íntegra. Lo que hemos visto en el programa de ayer refleja que de verdad las farmacias no han aprendido la lección. Luego de todo lo que ha sucedido desde la colusión de precios hasta ahora, vemos de que no han aprendido de la experiencia. Muy por el contrario, se agudiza esta situación y que de verdad ojalá cambie con estas iniciativas que está impulsando el gobierno del presidente Piñera. Como sabemos, hay políticas públicas que se están intentando implementar a través de un proyecto de ley que justamente lo que busca es acercar los medicamentos a la población, especialmente los medicamentos más necesarios. Y por lo tanto pensamos que lo de ayer es un reflejo de eso, junto con el aporte que hace el CERNAC. El CERNAC lo que ha hecho en esta materia es fomentar la transparencia. Hemos puesto en el tapete de la discusión temas que son de la mayor relevancia, como por ejemplo la disponibilidad de listas de precios, la disponibilidad de los bioequivalentes y las diferencias de precios que existen entre el producto de marca y el bioequivalente. Lo de ayer escapa a todo control porque vemos ahí que hay una práctica, una conducta que la mayoría de las veces no dejan huellas, no hay pruebas. Fíjate que ayer es necesario colocar una cámara oculta, un ex empleado de una farmacia con el rostro oculto también y un consumidor que probablemente simulaba ser consumidor, tal vez era una persona que en realidad no lo era. Es decir, hay que hacer un mecanismo muy sofisticado para descubrir esta mala práctica. Eso definitivamente es lo que nos está haciendo muy mal en este mercado y confirma una vez más la necesidad de que se regule eficazmente y que se fiscalice con mayor fuerza. Para allá va la dirección de este proyecto de ley que además con tanta fuerza ha estado impulsando el ministro Mañalich, que hemos visto con mucha decisión está sacándolo adelante porque realmente es muy necesario porque tenemos claro todos que estamos hablando de un mercado de primerísima necesidad para los consumidores. ¿Alguien tiene algún matiz respecto de lo que acaba de decir el director del CERNAC? Pregunto si alguien tiene un matiz donde puede haber alguna defensa para las cadenas farmacéuticas denunciadas anoche. ¿En qué sentido? No sé. Que las cadenas farmacéuticas esgrivan, por ejemplo, que los listados de precios están puestos en algunos casos en algunas pantallas que uno puede consultar, que uno puede pedir el listado para saber si existen o no los medicamentos disponibles y que en el fondo también podría eventualmente aquí haber una mayor responsabilidad del consumidor de exigir más activamente, digamos, la compra de un medicamento. Yo quiero traer un matiz, no en términos de defensa de las farmacias, pero sí que creo que, sin perjuicio que el reportaje sea espectacular, que mostraron ayer, faltan actores. Y tal como el Tribunal de Libre Competencia en el fondo lo dijo en su minuto y está pendiente recurso ante la Corte Suprema hoy día, la colusión de precios de las farmacias se hizo mediante los laboratorios. Y fueron los laboratorios, en definitiva, los que, de acuerdo a la sentencia del Tribunal, sin mi opinión personal, eran los que informaban y coordinaban la colusión de precios. A la vez vimos ayer muy claramente estas listas de premios ofrecidas, en el fondo, a los vendedores de las farmacias. No queda claro tampoco quién está pagando ese premio. No está pagando la farmacia directamente o el laboratorio. Lo que dice la farmacia, al menos una, porque hay que aclarar que en el reportaje de esto no tiene nombre, solo habla el representante de una de las cadenas que es Alcobran. Exacto. Las otras dos se negaron. Mónica Pérez hizo el esfuerzo, el intento no se le recibió. Y lo que dice el ejecutivo, el gerente de personas de Alcobran, es que ellos pagan el sueldo a sus trabajadores. Donde queda sentada la duda es si la cadena farmacéutica recibe por parte de las empresas farmacéuticas dinero para que ese dinero pase por la cadena y luego al sueldo del trabajador, de acuerdo a cuánto haya vendido medicamentos de esa misma farmacéutica. Entonces queda la duda un poco porque el Tribunal de Libre Competencia no condenó a los laboratorios, a pesar de encontrarlos un elemento esencial, imprescindible para la colusión, no los condenó porque no...